Ahí te dejé el almuerzo, ¿eh? Te preparé lo que más te gusta. ¿Crees que soy un inválido? ¿Creen que no me puedo hacer de comer yo solo? Pero es que yo te lo hice con mucho cariño. La señora Jimena pasó más tarde a ver si necesitas algo. Es que... ¿También creen que yo necesito niñera? Yo me puedo cuidar solo. ¿Qué les está pasando? Papá, mira, entiéndeme, ¿sí? Esto es solo una situación pasajera. Es solo mientras tú te alivias y ya... ¿Y si yo no me alivio? Igual estamos para cuidarte, papá. Es que soy un estorbo. No digas eso, Rafael. Lo has trabajado toda la vida para sacarnos adelante. Y ya es tiempo que tus hijos y yo hagamos algo por ti. ¿Pero yo qué he hecho por ustedes? Yo no he hecho nada. ¿Qué he hecho? Apenas si acaso dejarles esta humilde casa. ¿Será eso? De la cual nos sentimos muy orgullosos, papá. Sí, claro, Rafael. Además, tú les has enseñado a tus hijos muchas cosas lindas. A tus valores, a ser dignos, honrados. Bueno, ya, ya. A ver, ¿dónde está mi papá? El campeón. Ahí, ahí. Fex. Fex. Ey, papá. Tienes que aprovechar el tiempo. Prende el televisor. En este momento están dando los partidos de la Liga Europea. Yo sé que a ti te gustan. ¿Ah? Tenemos que salir adelante. A ver, a ver. Bueno, ya nos tenemos que ir. Mi Rocío me está esperando y ya se me está haciendo tonta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Diga? Preciosa. ¿Matías? El mismo. ¿Estás lista? Sí. Pues yo salí como todos los días para el colegio y ya estoy aquí con mi amiga Rocío. Ah, perfecto. Yo le conseguí un amigo a tu amiga para que podamos estar solos tú y yo. ¿Qué dices? Me parece perfecto. ¿Dónde nos vemos? ¿Conoces el Comic Café? Sí. Entonces, tomen un taxi y vénganse para acá, que yo se los pago. Bueno, ya nos vemos. Chao. Chao. Estuvieron mejor que nunca. ¡Los amo! ¿Me esperaba hoy? Chalo. ¿Estás bien? ¿Te interesa? Claro. Así sea como soy, sigue siendo mi bebé consentido. ¿No te da vergüenza hacerle cariño a tu hijo en ese estado? ¡Lo estás avergonzando! Por mí ni se preocupen. Yo ya tengo daños irreparables en mi encantadora personalidad. Lo que sí les voy a aconsejar es que se separen. Ya no vale la pena seguir con esta farsa. ¡Vamos, Lara! Felicitaciones. Volviste a las andanzas y de nuevo humillaste a tu hijo. ¡Ay, no me molestes! Intenté arreglar las cosas contigo, pero no se pudo. De manera que no tengo otra opción que buscar lo que nadie me da en esta casa. Pues al menos respeta a Esteban. A mi hijo le doy todo lo que necesita. Es lo único que me interesa. ¿Tú qué crees? ¿Que Esteban se preocupa por ti o por mí? Ay, no seas iluso. Él está feliz mientras le demos dinero y las comodidades a las que él está acostumbrado. Hermosa disculpa. Te felicito. ¡Ay, porque no te callas! ¡Voso discurso! ¡Cállate, que tengo una resaca que me está matando! ¡Pues me vas a tener que escuchar esta vez! ¡Me vas a escuchar! Vamos. ¿Qué pasa? Espero que mi trabajo no te vaya a traer más problemas, David. Mamá, ¿te puedo recomendar algo? Sí, dime. Los estudiantes de este colegio son personas sin alma. Así que... Si quieres conservar el trabajo, es mejor que tengas paciencia. Porque te van a decir cosas muy desagradables. Te van a hacer sentir mal. Ay, yo sé a lo que me expongo, David. Y con el favor de Dios, puede que las cosas sean diferentes. Yo no sé que va a ser difícil. Especialmente para ti, que yo sea la empleada de la cafetería. Ay, pero ¿qué otra opción tenemos? Yo sé, mamá. Ninguna. Bueno, voy a entrar. Mamá. Mucha suerte. No quiero escuchar tus discursos moralistas. Pues me vas a escuchar. Este remedio de matrimonio no funciona, Mónica. Nunca ha funcionado. Entonces, ¿para qué seguimos juntos? Por guardar las apariencias. No me interesan las apariencias. No me interesa lo económico. No me interesa lo social. ¿Y entonces? Divorciémonos. ¿Sabes las consecuencias de eso? Sí, las asumo. Todo, todo lo que pertenece a mi mundo te pertenece a ti. Y si eres medianamente inteligente, sabes que no te voy a dejar absolutamente nada. No me interesa tu caridad. Las horas de beneficencia las hago con mis amigas del club. Solo quiero divorciarme. ¿Hay otro motivo? Sí. Y muy importante. Habla. Amo a Lucina. Ya la perdí una vez, pero no pienso volver a perderla. No seas estúpido. Haz lo que quieras. Y atente a las consecuencias. ¡Suscríbete al canal!